Soy Ramón Herrera Chela, abogado y asesor en materia agraria a nivel nacional, con el tema cómo saber si existe o no testamento notarial de tierras ejidales o comunales. Te comparto el WhatsApp 6691-137043, repito, 6691-137043. Puedes comunicarse de cualquier parte del país y también desde el extranjero. Si tienes alguna consulta, puedes cotizar sin compromiso tu asesoría. En YouTube te invito a suscribirte en el canal Ramón Herrera Chela. Y vas a encontrar cientos de videos relacionados con la cuestión legal agraria, completamente gratuitos. Escribe la palabra, la frase del tema que andes buscando, enseguida mi nombre y te va a aparecer en automático el video. Que trata el tema, directa o indirectamente. El tema de hoy es cómo saber si existe o no existe algún testamento hecho ante un notario público de tierras ejidales o comunales. Es importante tener en cuenta que sucesión significa sustituir en sus tierras y en sus derechos, que no se extinguen con la muerte del ejidatario, lo sustituye una sola persona. Ojo, las leyes, los funcionarios públicos y las autoridades del tribunal agrario tienen la obligación de proteger que se respete la última voluntad del ejidatario respecto a quien designa como sucesor y que quede plasmado pues ese último nombramiento. Ojo, si hay varias destinaciones, pues seguramente va a ser válida la última que haya realizado. Ojo, la sucesión puede llevarse a cabo de tres formas. La primera es intestamentaria. Cuando no existe lista de sucesión o sobrecerrado en el RAN, cuando no existe testamento hecho ante un notario público, o si existió lista o testamento, este fue anulado, se quedó sin algún valor legal porque falleció los que aparecían ahí registrados. Es un ejemplo. La segunda forma es de que el ejidatario elabora, formula una lista de sucesión ante la relegación del RAN. Ahí puede anotar a una o a varias personas. La primera que aparezca se queda con todo. Y la tercera opción, tome nota de esto, es acudir ante un notario público o en el consulado mexicano allá en el extranjero para redactar un testamento público abierto. Ahí puede designar a una o a varias personas como sucesores. Funciona igual que una lista de sucesión. Cuando no enumera el orden de preferencia de las personas que anotó o señaló como sucesores, se entiende que todos tienen el mismo derecho y que hay que renunciar todos a favor de uno para que ese testamento sea válido. O si tiene dos parcelas y le dejó una a la esposa y el otro al hijo, pues ese testamento sí puede ser válido, dice la corte. A cada uno le va a tocar su respectiva parcela porque no contraviene el principio de individualidad de la parcela. Y si no se ponen de acuerdo, cuando hay varias personas nombradas, se va a ir a remate la tierra y lo que se pague por ella se le reparte a los que aparecen. Ojo aquí. La lista de sucesión se hace por lo general ante el RAN y es completamente gratis. También se puede hacer ante un notario. Nada más que hay que pagar los honorarios. O en el consult si el legislatario anda en el extranjero. La lista de sucesión se basa en el artículo 17 de la ley agraria y en el reglamento interior del registro agrario nacional. Pues son más flexibles para hacerla respecto a sus requisitos y su redacción. Especialmente esa institución hace que se preste para corrupción. A veces te las esconden, te las desaparecen, te las intercambian, las alteran, etc. En cambio, un testamento hecho ante notario exige más formalidad, más requisitos. Es hecho un protocolo especial. Su inscripción también es especial porque es contenida en una escritura pública que se remita al archivo general de notarías del estado que corresponda. Por lo tanto, el testamento es más difícil que lo alteren o si lo alteran se detecta con mayor facilidad. El testamento hecho ante notario o ante el consul mexicano puede que lo inscriban al RAN o puede que no lo inscriban y sigue siendo válido, por cierto. Se basa el testamento en los códigos estatales, si se hacen dentro del país y en el código civil federal, si se hace en el extranjero por manos de un consul mexicano en el extranjero. Ojo, a veces el interesado trae una copia del testamento y con eso puede empezar la investigación. Esa copia obviamente no es original. A veces le trae incluso una copia certificada o cotejada del notario, pero no es la original. El documento original va a estar guardado en el archivo general de notarías o, si es reciente, todavía va a estar en la oficina del notario que lo elaboró. Y se resguarda ahí para su futura apertura en cuanto fallezca su autor. A veces la familia nada más se limita a investigar en la elección del RAN porque ahí está la gran mayoría de las licencias de asociaciones donde se designó su asesor. Pero descuidan ir también al archivo general de notarías y a veces hay hasta guardado el testamento que desconocían incluso su existencia. Así que manera de conclusión y advertencia sobre esos temas. Muchos abogados, interesados, asesores no saben buscar. Incluso hasta los dan por perdido. Que dicen que se hizo el testamento, pues vayan e investiguen. Algunos tribunales agrarios sí mandan directamente a preguntarle al archivo general de notarías o le dicen al interesado que vaya y pregunte si existe algún testamento para que lo reporten. Y si está guardado ahí, por lo general el encargado del archivo general de notarías le pide que sea requerido por el tribunal agrario en ese caso o algún juez familiar para que se aperture ese testamento. Y si el testamento es legal, pues eso va a ser lo que va a proceder para la sucesión de legislatario fallecido quien aparezca ahí como el sucesor preferente, el único sucesor, etc. A veces, insisto, por mala asesoría no se hace la investigación correcta. De modo que te recomiendo que asesores con los especialistas, con los expertos, con los que se abran de esos temas. Consultarles por lo menos para una segunda opinión si no quieres revocar a tu abogado o te quieres quedar con el abogado más cercano o más barato. Consulta una segunda opinión sobre esos temas de cómo funciona eso del testamento. Incluso si usted quiere hacer un testamento, también le podemos explicar. O si usted considera que algún familiar, algún pariente, su papá, hizo algún testamento, aquí ya le acabo de explicar lo que pueden hacer. Y además vale asesorarse que lamentarse. Hay que aprovechar la tecnología para recibir asesoría. Así las cosas. Nos vemos en el siguiente video de la serie.